Si estoy tranquilo me celas, no puedo más vivir así Si estoy tranquilo me tienes cansadito Eugenio Luchy, perfección Báilalo, y pasos vivas, con tu niño Me tienes ya cansado con tus eras, tus reclamos No puedo ni siquiera estar suelo con mis amigas Si me atras, no estás ganando, no me dejas salir de paz Si me llamas, no estás ganando, ¿quién te llama o quién te escribe? ¿Por qué tanto celos, si tú sabes que solo a ti te amo? Si te celos porque te amo, tú no quieres comprender Si te buscas porque quiero ser feliz con nuestro amor Si te celos porque te amo, tu cariño es para mí No recuerdas que quería las promesas que hiciste Desde Luchy Producciones, Patricio Records Internacional Y como lo baila, en Norteamérica Para todas las chateadoritas Con sentimiento y amor Luchy la encantadora Para tus celositas y celositas ¡Escúchelo! Eulor Luchy Y su grupo más tardor Y Lucy Si te doy todo de mí No sé qué más quieres de mí Si no estás ganando, no me así Quédate, me voy de aquí Y tu parte de bonita, me marcha para siempre Seas, no seas, me tienes pensadita Celosa, celosa me dices No merezco tu desprecio, tu regalo, cálmate Soy tu esposa y ya tenía mejoras de quererme Solo quiero que tú cambias por tus hijos y por mí El pasado y el pasado y empecemos a vivir Si te fallé mi amor Solo perdóname Por favor, cambia por tus hijos y por mí Y dejemos el pasado Perdóname mi vida Perdóname mi vida Yo sé que he fallado Perdóname si lo has por nuestros hijos No sé que me duele Pero te perdono No me ibas más llorar Y por favor te pedo Y como lo baila Esa chiquita hermosa Allá En Europa Y toda Norteamérica Perdóname mi vida Perdóname mi vida Yo sé que he fallado Perdóname si lo has por nuestros hijos Yo sé que me duele Pero te perdono No me ibas más llorar Y por favor te pedo Para que lo bailes Allá en Cañar Y tierra bella Como te extraño No me ibas más llorar No me ibas más llorar No me ibas más llor Gracias por ver el video